Gracias. Se insta una vez más al Gobierno a que actúe para la supervivencia de la hostelería y del turismo. Una moción a la que Vox ha presentado 24 medidas que, aunque no han sido todas aceptadas, entre ellas la reducción del IVA, votaremos a favor porque el sector agoniza y porque es nuestro deber hacer algo bueno por ellos, que no hacer nada o, lo que es peor, hacerlo mal, en lo que es experto este Gobierno porque veamos qué está haciendo. A parte de atacarlo directamente a Iglesias y Garzón, lo que hacen es cambios de criterios, reinos de taifas, vetos a las comunidades en las que no gobiernan, prohibiciones, planes de estímulo que llegan tarde y mal, restricciones para los viajeros, Bruselas les saca los colores porque no solicitan ayudas, dañan, francamente, mal y hacen mucho daño a nuestra imagen de España, generan desconfianza e incertidumbre, lo que produce un daño irreparable. Señorías del Gobierno y aquellas señorías que no han tenido negocios, que no han trabajado en empresas y, mucho menos, han dirigido alguna. Los trabajadores, los empresarios y los autónomos necesitan certidumbre. La economía necesita estabilidad y certidumbre. Y el Gobierno parece olvidar que de sus decisiones dependen millones de españoles. ¿Saben qué me decía la semana pasada un hostelero malagueño? A dos metros tengo pérdidas y debo cerrar. A metro y medio puedo rescatar de los ERTE a seis trabajadores, lo que supone el sustento para seis familias. ¿El virus solo ataca a las once de la noche? ¿No ataca a las tres de la tarde? La distancia en los bares y restaurantes es relevante. La hora de cierre es determinante. Y las buenas decisiones son importantes. ¿Pesoe, Podemos, qué harán hoy? ¿Ejercerán su habitual hipocresía diciendo que les preocupa el sector, pero después votarán en contra? Ya lo hicieron ayer en la comisión a la PNL que este grupo parlamentario presentó. En hostelería, más de 50.000 establecimientos han cerrado, ante la caída de las ventas, la imposibilidad de hacer frente a los gastos y el pago de impuestos. Se estima que cerrarán 100.000. Están destruyendo un millón de empleos, que serán muchos más. Han obligado a cerrar a los empresarios de ocio nocturno, 25.000 empresas que crean 200.000 puestos de trabajo. La Confederación Española de Comercio afirma que van a destruir 220.000 negocios. Dicen que los números de nuestra moción de censura no salen. Para nosotros, estos son los números, porque son los números de cierre y desempleo, que es el dolor y la ruina de millones de compatriotas. PSOE y Podemos dicen enarbolar la bandera de los trabajadores y lo único que hacen por ello es subirle impuestos, quitarles poder adquisitivo y enviarlos a las cosas del desempleo, a la ruina y a la miseria. Y al representante de Podemos, que ayer dijo que la moción es inútil, le digo que inútil es que Podemos y PSOE estén en el gobierno. El Fondo Monetario Internacional señala a España como la peor economía. Y miren, nuestra moción cada día tiene más sentidos, porque el virus ha atacado a muchos países y tenemos el peor gobierno porque no nos protege y porque nos hunde, porque miente, porque solo le interesa mantenerse en el poder y porque constantemente nos incitan o incitan a muchos al odio y a la confrontación. Diputados y mancas, oscuro y siniestro es usted por su presunta implicación en la púnica y por el discurso de odio que ayer pronunció en esta tribuna. Y aquí los suficientes son ustedes. ¡Cuánta miseria moral! PSOE y Podemos dejen de meter sus sucias manos en las herramientas del Estado para socavar la democracia y la libertad. Y voy a finalizar, finalizo, comentándole a la diputada de Podemos que turismo sostenible sí muy bien, pero si se cargan el turismo, poco sostenible va a poder ser. Hablando de héroes y grandes gestas, voy a finalizar por la reciente festividad del Día de la Hispanidad. En una batalla clave, el valiente malagueño don Bernardo de Gálvez, considerado uno de los padres de los Estados Unidos, entró en una bahía repleta de navíos británicos y envió al jefe de la flota el siguiente mensaje. El que tenga honor y valor, que me siga. Entró solo a través del fuego enemigo, lo que le valió la leyenda en su escudo de armas, yo solo. El 12 de octubre, miles de españoles no estuvieron solos. Ondearon con orgullo su bandera para hacer frente al peor gobierno. No estamos solos, cada vez somos más. Y hoy los héroes son muchos. Militares, funcionarios de prisiones, policía, guardia civil, sanitarios, agricultores, hosteleros, la España que madruga. Son todos los que luchan por mantener abiertos sus negocios, sus empresas y aquellos que desean la oportunidad de trabajar y de ser libres. Termino con la frase del ilustre malagueño. El que tenga honor y valor, que me siga, que nos siga. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!